Amigos, por supuesto, yo continúo aquí en Caracuaro, Michoacán, y estoy en el puente de Arcos, así se llama. Es el puente más antiguo que se edificó y hace bastante tiempo, y es el que une precisamente, de forma muy curiosa, el pueblo de Caracuaro está dividido por el río de Caracuaro, entonces este es uno de los aspectos más importantes y de muy buena forma, ahora la administración actual tuvo a bien remodelarlo, ya lo está perfectamente. Todo esto para recibirte, así que vienes a visitar al Cristo Negro. En pocos días, esto se va a atiborrar, de verdad, es muy complicado caminar por este puente en estos próximos días, cuando se acerca más la fecha importante de la celebración del Cristo Negro de Caracuaro. Señores, ahora vayan a ver esto, también una cosa muy importante, recuerden que aquí vivió Morelos, y quiero que vayan a ver esto de su casa donde estuvo viviendo. Vayan a verlo. El héroe de la independencia, José María Morelos y Pavón, previo al movimiento que encabezó Libertador de la Nación, vivió como párroco en la iglesia de este pueblo, y por ello, hay en su honor un museo justo en la casa en la que habitara. Ven y descubre Caracuaro, Michoacán. Amigos, como podrán ver, esto se convierte en una verdadera feria. Todo el pueblo está así como lo ven. Ofrecen absolutamente de todo, desde comida, productos de lo que busques. Aquí encontramos de todo. La llegada de los peregrinos se observa muy temprano, ahorita ya son como las 3 de la tarde, y obviamente, como el sol está muy, muy fuerte, bueno, pues evitan caminar a estas horas. Pero en dos días más, aquí va a estar a reventar. No se puede, de verdad, no se puede ni caminar. Ya lo han visto en otras ocasiones que he venido. Esto es Caracuaro, señores. Estamos en la fiesta del Cristo Negro. Vámonos.